¿Cómo obtener una pensión por invalidez IMSS? Debemos tener presente que la pensión de invalidez se otorga cuando el asegurado se encuentra imposibilitado para obtener un salario superior al 50% de lo que habitualmente recibía durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad se deba a una enfermedad o accidente fuera de su área de trabajo, ya que de ser ocasionada por algún riesgo de trabajo, se le va a otorgar una pensión por incapacidad, de la cual hablaremos en otro video. Regresando al tema, las pensiones por invalidez otorgadas por el IMSS pueden ser temporales o definitivas. Esto va a depender del estado de salud y físico del asegurado. En caso de existir posibilidad de recuperación para el trabajo, se va a dar invalidez temporal y se otorga por periodos renovables que consisten en la valoración que va a realizar el médico del seguro social cada cierto tiempo para ver la evolución de la enfermedad y así se va a decidir si se continúa o no con la pensión. La invalidez permanente se otorga cuando la enfermedad se va a estimar con el carácter de permanente. Es importante señalar que si la persona por sí sola con ayuda de otra se provocó intencionalmente la invalidez, resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez y o padezca de un estado de invalidez antes de su afiliación al régimen del seguro social, no va a poder disfrutar de esta pensión. Por último, el derecho a la pensión de invalidez comienza desde el día en que se produzca el accidente o enfermedad. Si no puede fijarse el día, será desde la fecha en que la persona presente la solicitud para obtenerla. Además, la Ley del Seguro Social de 1973 establece que el asegurado debe tener acreditado el pago de 150 semanas cotizadas o 3 años cotizados. Se debe tener en cuenta que los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión de invalidez y los que se encuentren disfrutándola deberán acudir a las investigaciones de carácter médico, social y económico que el instituto crea necesarias para comprobar si existe o continúa el estado de invalidez y en caso de negarse a someterse a los exámenes previos y a los tratamientos médicos o abandone estos, el instituto le suspenderá el pago de la pensión. Ahora, le daremos un ejemplo para que se pueda entender mejor este tema. Si una persona tiene un problema con la espalda que le impide seguir desempeñando las funciones que realizaba en su trabajo en el que ganaba 20 mil pesos mensuales y como consecuencia de su problema en el trabajo lo cambian de categoría y solo ganará 7 mil 500 mensuales, es ahí cuando acude al Seguro Social a solicitar una pensión de invalidez ya que este problema de salud le impide recibir más del 50% del salario que percibía. Una vez que el personal del INSS revisa que tiene las 150 semanas cotizadas y su salario ha disminuido al menos el 50% de lo que ganaba el último año deciden darle una pensión de invalidez temporal a la que se renovará a los dos años si la condición de salud no mejora. Estimados pensionados, si usted cuenta con los estudios médicos que le declare algún grado de invalidez y el Instituto Mexicano del Seguro Social le han negado el derecho a obtener una pensión de invalidez no duden en ponerse en contacto con nosotros, en donde con gusto vamos a aclarar todas sus dudas. Recuerda que nuestra asesoría es totalmente gratuita. No olvide suscribirse a nuestro canal activando la campanita para que no se pierda toda la información que tenemos para ustedes. Somos Pensión Justa. Mejoramos su vida mejorando su pensión. No olvide suscribirse a nuestro canal.